¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No, tome ni cuenta que estamos muy nerviosos! Aparte está muy resbaloso. Y aparte lo vamos a disfrutar porque vamos a bailar y ellos están más que listos para bailar un Osuna, huaranchita, una cumbia, saludo, una conciencia, y se le hacía mal. ¡Woo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡ poles, reporteros! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos al bandcause ¡Grata, grata, grata! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 como para que me den sus puntos de vista, ¡ah, ya! ¡Y la verdad bailan que bailan los jueces! ¡Vayan al grupo! Pues la verdad, bailan demasiado bien, extraordinarios. ¡Entra! ¡Entra! Se ve que saben bailar. Tienen dos pasos en la coordinación. El estudio también está bien. Lo único que yo les sigo más es la actitud. Yo pienso como pasaron a tanta gente a contar chistes y se nos acabó la sonrisa. Ahora resulta que los cinco puntos, si se los ganaron, ¡no se los den! ¡Escritir! 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 La actitud se dejó más que deseada porque había mucho para el suelo, casi no se veía.